¿Qué tal? Bienvenidos a su canal Herederos del Padre a través de Jesucristo. Hoy tendremos una plática con una persona que estuvo dentro de la organización La Luz del Mundo. Vamos a platicar respetando siempre los principios de las cosas que siguen ahí, pero también dando libertad a las personas que han decidido salir y que también tienen la libertad de hablar, de expresarse, sin ofensas, solamente dar su punto de vista, la libertad, como tienen unos de creer, como tienen los otros de no creer. Vamos a darle la bienvenida a la persona que nos visita hoy. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Me escuchas? Hola. ¿Hola? Sí, te escucho. Oye, disculpa que no hayamos podido entablar una conversación, pero ya estamos aquí. Te agradezco por estar aquí. No te voy a robar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo fuiste miembro de la organización La Luz del Mundo? Pues fui aproximadamente miembro dos años. Sí, desde el dos mil, dos mil diez. Ok, si quieres, si quieres evitemos, evitemos fechas. No, no es necesario que des fechas. Creo que las personas que van a creer, van a creer en tus testimonios, las que no, pues, aunque des fechas, no lo van a creer. Hay personas que van a decir que por qué no muestras tu cara, infinidad de cosas, pero tanto uno tiene libertad de creer, como hay personas que tienen libertad de no creer. ¿Cómo fue tu vida espiritual antes de llegar a la denominación antes mencionada? Pues, antes de ser La Luz del Mundo, yo era, pues, católica, católica de esos que, que no somos, que sí se consideran católicos, pero pues no asisten mucho a la iglesia, que digamos. Claro, casi la mayoría, ¿no? Ajá. ¿Y cómo fue, o qué te atrajo de La Luz del Mundo a este culto? ¿Cómo fue que entraste? Ah, pues, me invitaron, yo antes no conocía nada sobre la iglesia, ni sus templos, ni sus reuniones de Guadalajara, no, no sabía nada de eso, hasta que un día conocí a una persona, muy importante para mí, y me invitó a los cultos de su iglesia, y pues sí, decidí acompañarlo. ¿Y entonces? Discúlpame, ¿alguna vez ya habías escuchado hablar de esta organización? No, nunca, 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 antes de conocer a esta persona, nunca había conocido nada de la iglesia. Tal vez porque en mi ciudad no es muy conocida, no es muy grande. Me decías que había, había un templo que luego te dices cuenta en tu ciudad que era de La Luz del Mundo, pero que nunca pensaste, pensaste que era como un salón de fiestas, algo así, ¿no? Sí, sí, tenía una forma muy peculiar, no como un templo, no parecía algo así como de culto, parecía como un salón de fiestas, de hecho le dicen el, la iglesia del pastel, porque ya después supe que era en la iglesia, pero todos les decían del pastel, pero no, porque tenía forma de pastel. Claro, incluso, incluso la de Guadalajara también le dicen, le dicen así, la del pastel, pero obviamente es mucho más grande, ¿no? ¿Y qué fue lo que, lo que, cómo fue que entraste, cómo fue que te convenciste en las bases doctrinales y dejaste la idea de María, de todo este concepto católico para envolverte en lo doctrinal? ¿Quién te ayudó en esto? ¿Cómo fue este proceso? Pues cuando me invitaron, sentí muy agradable el recibimiento que tuve, porque era muy amable las hermanas, especialmente las hermanas, porque es donde, del lado donde yo me sentaba, y ellas eran muy amables conmigo, me decía, me prestaban su biblia, me ayudaban a encontrar los textos, ayudaban con, me prestaban el dinario para ver los cantos, y al salir, me preguntaban, ¿qué te gustó? ¿Eres bienvenida? ¿Cuándo que hayas venido otra vez? Así, pues, yo sentí muy, muy, este, muy buen recibimiento. Y entonces, me fui, sí, me, 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 me quiero sentir así como parte de, de algo, ¿no? Parte de ellos. Ajá, sí. Oye, ¿y todo te parecía bonito? ¿Había algunas cosas que no te parecían bonito? Todo me parecía bonito porque, sobre todo, la convivencia que había, la armonía, se sentía un ambiente de paz, y que entre hermanos que buscaban lo de Dios, pues, no había, según yo, ¿verdad? Pues, al parecer, no había nada de, de chismes, de, de hablar, este, más de, de otros hermanos, o peleas, o discusiones, o desacuerdos, no sé, sentía un ambiente pacífico. Sincero. Y yo quería ser parte de, de ese, de ese grupo. Ok, ¿te enamoraste, entonces, por completo de este grupo? Eh, pues, sí, puede decirse que sí, 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 y en, entonces, pues, ya me fueron hablando más de, más de doctrina, por ejemplo, la esposa del encargado, en ese tiempo, cuando yo llegué a esa iglesia, estaba, bueno, teníamos cosas en común, nos llevábamos bien, y ella y yo empezamos a platicar, me empezó a invitar a la casa pastoral, y a, y hablarme un poco de doctrina, un poquito, un poquito, y a mí me parecía muy bien, muy bien, porque yo veía que lo que ella me decía, pues, todo era basado en la Biblia, y eso es importante para mí, que no me estuvieran inventando. Claro, la, la esposa del encargado, como dices, era una mujer de mayor de edad, una mujer joven, de media de edad, ¿cómo era ella? Eh, pues, era casi de mi edad, un poquito mayor que yo, pero pues, casi de mi edad. Ok, por eso hallaste coincidencias. Sí, sí, te digo, nos llevábamos bien. Ok, y los cantos, ¿te parecían un poco distinto, que no utilizaban instrumentos musicales, como en otros lugares, no te usaban al principio, ¿cómo fue este ambiente de, de los cultos en sí? A mí, no me desagradó nada, de todo me parecía bien, sí lo veía diferente, porque obviamente no iba yo a esperar que todo fuera igual, sino que sus peculiaridades me, me gustaron y me sentí, me sentí bien. Me sentía a gusto, cómoda. Y, sí, por eso me, me quedé ahí, no, no sentía disgusto yo de nada, sentía que era una, un lugar donde yo iba a estar bien, donde no me, pues, yo no estaba decepcionada de la iglesia católica ni nada de eso, yo estaba viendo, bueno, me parecía que estaba, nunca busqué yo cambiarme al mundo, nunca busqué yo otro lugar donde reunirme, sino que conocí a estas personas y yo fui empezando a reunir con ellas y me empecé a sentir parte de su grupo y me, me gustaba, todo me empecé a gustar, lo único que no me gustaba, lo que más me, me tardé en adaptarme fue a, a la vestimenta, este, a los cultos más largo de una hora porque yo estaba. A las cinco de la mañana y todo esto, ¿no? Así es, tres veces al día, pues, eso, eso yo nunca fui a tres veces al día a un culto, porque primero, porque yo trabajaba, segundo, porque, pues, por ejemplo, sábados y domingos, no iba yo, sábado y domingo descansaba, pero toda la semana trabajaba, entonces, este, yo iba porque, porque, pues, sí. Ok, entonces me imagino que. Ya era parte. Me imagino que, claro, me imagino que todo esto lo, lo balanceaste, inclusive la forma de vestir, dices que es lo que más te, se te dificultó, pero en este momento no importó prácticamente nada de eso, ¿no? Sí, pues un poco, sí, fue lo mínimo, pero sí, ya después ya, ya me obligó, se te obligó a a cambiar de vestimenta, te obligaban a a que llevar las faldas largas, cosas así. Pues no, no me obligaban, sino que como me bauticé pronto, no estuve visitando mucho tiempo, o sea, visité unos meses y enseguida me bauticé y a partir de que bauticé fue cuando sentí más rápido el cambio de de que ya como ya era bautizada, ya tenía que seguir la disciplina que se sigue ahí. Ok. Entonces ya no me toleraban que vivía yo con mis blusitas así desmangadas, o con mis faldas, pero hasta la rodilla, ¿no? Me decían que tenía que ser hasta abajo. Ok, ok. Oye, ¿y cómo fue por qué que dejaste este culto, o por qué razón dejas este culto? Pues porque, pues yo me bauticé, pero cuando me bauticé fue porque me decían que en ese momento era el tiempo aceptable. O sea, en ese momento había un apóstol y yo no podía desaprovechar esa oportunidad, que no sabíamos si después iba, no sé, si apóstol moría mañana o otro día. No sabía que, o sea, la salvación la tenía yo, mientras me bauticé, en el tiempo, donde había un apóstol que podía, pues, asegurarme mi salvación, ¿no? Yo me la, me la. Fíjate que me gustaría hacerte una pregunta antes de que me respondas la que te acabo de hacer. Tú, o sea, ¿cuál es lo que me platicas? Te bautizaste en el tiempo del apóstol que está encarcelado ahorita en Estados Unidos. Es correcto, ¿verdad? Sí, así es. ¿Llegaste? ¿Llegaste a creer en él como un hombre de Dios? Pues ya después de bautizada, porque cuando me bauticé, ¿no? Apenas sí, apenas sí lo, lo conocía. Bueno, no lo conocía, lo, lo vi en alguna transmisión, pero no, no, ¿cómo te puedo decir? No era. Había dudas, todavía sí. Sí, todavía tenía yo dudas. Porque, pues, yo sabía que había un apóstol, pero yo no sabía que era tan, tan, tan importante hasta que ya, este, unos días antes de, un día o dos días antes de me bautizo, en adelante. Sí, ¿no? Como que, como que lo de la puta no te lo, no te lo dicen desde que vas conociendo, sino como cuando ya va, ya estás un poquito ya más adentro, ya ahí, ya ahí lo empecé yo a conocer. Ok, pero si lo aceptaste como un apóstol, creíste en él, así, recibiste su elección, se podría decir por ahí. Sí, recibí, pero no porque yo creyera así cien por ciento, sino porque me decían que había testimonios de muchos hermanos que vieron lo que pasó en Guadalajara esa vez que fue su, su llamado, que fue, que lo eligieron, pues, para ser apóstol. Este, que muchos hermanos vieron los dominados y las grandezas que hubo ese día y y lo que sintieron todos en su corazón al saber que cuando le dijeron que él era, ahora era el apóstol. Entonces. Creíste por los testimonios de otros. Así es, yo dije, pues, si todas las personas de aquí son personas honestas, son personas que buscan de Dios, no tienen por qué mentir en todo eso. Yo creí por por lo que yo pensaba de ellos. Sí, y que ellos no tenían por qué mentir o por qué inventarse esa historia. Ok, pero sí, sí creció en ti la fe que él era un hombre de Dios. Pues sí, cuando empecé a escuchar las transmisiones, ya ves que él habla por allá, hablaba en Guadalajara, y acá en la iglesia todos transmitían su, sus videos. ¿Alguna vez te tocó verlo? ¿Alguna vez te tocó verlo así en persona? Obviamente no, yo sé que, porque yo fui miembro de ese lugar, yo sé que nunca lo veíamos cercano, pero te tocó verlo así, este, pasando por alguna calle, o sea, en persona te tocó verlo. Sí, sí, lo vi como unas dos o tres veces. Un poco tiempo. Ok, en ese momento, ¿te sorprendió que las personas se amontonaran a verlo o llorar ahí, o tú también sentiste algo igual? La primera vez que lo vi pasar así, como dices, no, yo no sentí nada, yo, yo lo vi como si fuera una persona muy importante cuando te invitan a un evento que va a venir el presidente, ¿no? O alguien del gobernador. Un artista, algo así, ¿no? Pues no, artista no, pero parecía como el presidente, pues estaba todo trajeado y alrededor, otros veinte o treinta personas a su alrededor, igual vestidas así, trajeadas y y las, los hermanos a los lados con, con ramitas así, como palmitas, así, esas, para que mientras él pasaba, los demás estaban con sus palmitas ahí. Y, y, y yo dije, bueno, pues, lo han de querer mucho. Ok, y la segunda vez que lo viste, ¿qué sentiste? Eh, pues, nada, yo no sentí nada, pero yo vi como las demás personas sí sentían algo y era algo como desesperado porque se aventaban a querer tocarlo. Como una histeria colectiva, ¿no? Sí, yo, yo más que nada me espanté a ver toda la gente reaccionando así, bueno, ¿qué está pasando? No, pues, que allá va el apóstol. Y sí, ahí iba caminando, casi corriendo, para que no alcanzaran, pero estas personas hasta se tiraban al piso a ver por dónde lo podían cantar. Sí, sí, me tocó, me tocó muchos años ver eso, casi treinta años. Pero, ¿qué fue lo que te hizo, qué fue lo que te hizo salir de, de ese lugar? Así como que dijeran la, que la gota que derramó el vaso. Ay, pues, yo iba a los templos, a las cultos, a las oraciones, porque, pues, uno, ¿por qué va a la iglesia a buscar de Dios? Va uno porque tiene alguna necesidad, porque quiere buscar algún, alguna palabra que diga el ministro que, que sea de Dios y que reconforte el, el alma. El alma. El alma. Que tú vas a buscar, ¿no? Pero no, ya dejé de escuchar eso, o sea, hacía mucho tiempo, ya no escuchaba yo esas palabras, esa, ¿no? Ya eran puras, puras oraciones dedicadas al apóstol, puros cantos dedicados al apóstol, porque ni eran, ni eran a Dios, eran hacia el apóstol, hasta yo, yo vi el himnario, pues, yo estaba cante y cante, ¿no? Leyendo el himnario, hasta que vi que decía, el canto se refería, hacía referencia al apóstol, al anterior, porque decía, a usted. O no, bueno, pero sí se refería al apóstol, porque creo que sí decía, a usted, y hablaba de la, el, el canto era de elección. Hermano Samuel, sí, hay uno que dice, a usted, a Dios y hermano Samuel. Hay uno que dice, que lo mencionan, y yo dije, ¿qué, qué? Esto es todo. Y yo dejé de cantar, dejé de cantar, porque dije, que estoy cantando, ¿no? Pero, por ejemplo, todos los temas eran del apóstol, qué sentía el apóstol, qué sufría el apóstol, qué veía el apóstol, todo era, no era, no era dirigido hacia Cristo, sino hacia el apóstol. No, no era doctrinal, ya no era de, que algún ejemplo de la Biblia que podamos aplicar a nosotros, que era Dios, de parte de, de, de Dios, de Jesús. No, nada, todo era de, del apóstol, y comparar la vida del apóstol con lo que está en la Biblia, pues, más que nada, como forma de, de manipulación a uno, para que siga ahí, este, pues, colgado de, de alguna manera de, aferrado a la, a que el apóstol te va a salvar, ¿no? Pero no, yo, no, a mí no me agradaba, no me agradaba, porque yo iba a buscar una cosa y encontraba otra cosa que es, pues, amar al apóstol, amar lo de las vicisitudes del apóstol. Me acuerdo que es el último tema que, 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 que se dio, que se dio, el último culto que fue, las vicisitudes del apóstol. El apóstol sufre mucho. Todos debemos acompañar su dolor, así, no sé, sus, comprender lo que él tiene que pasar, y, porque ya se, ya tenía la soga en el cuello del apóstol. Entonces, todos teníamos que comprender, estar ahí, más que nada, porque lo necesitan mucho, necesitan mucho nuestras oraciones. O algo así. Pero el chiste es que todo, todo, era alrededor de la posta. Ok, aún cuando saliste de esta organización, ¿te costó el desapego? ¿Qué, qué fueron tus momentos, eh, cuando saliste? ¿Hubo un momento de luto? ¿Todo fue así? ¿Solamente saliste y ya? ¿O hubo un desprendimiento de algo interno, algo emocional, hacia las personas que, que creíste tener como una familia, como un núcleo social? ¿Cómo fue este, este rompimiento? Pues, primero, yo no, yo no creía lo que decían, de que después de que salga uno, ya no, ya no te van a hablar de nada. Y decían, no, ¿cómo va a ser? Porque sí lo he escuchado, pero dije, ¿cómo va a ser que mi hermanita no me vaya a hablar? ¿Cómo va a ser que mi hermanita, que tanto quiero, no me vaya a retirar su, su amistad? ¿Cómo va a ser? No, no lo creo. Decía yo, pero pues, cuando me empezaron a eliminar del Face y, y así, ya, ya. Sí, 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 era cierto, ¿no? Ok, ok. Pero no, no. Sí, 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 sí. Sí, pero no, 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 no me cuido tanto con temor de eso ni nada, sino que cuán, sí, sino que yo decía, ¿cómo es posible? Lo que más me pegó en, en el, lo emocional, que dirías tú, lo que más me pegó fue, bueno, entonces, si esta persona no, no es apóstol, y la salvación, ¿qué va a pasar? ¿Ya no hay esperanza? Claro, creo que mucha gente se pregunta eso, ¿no? Sí, ¿qué, qué va a pasar ahora? ¿Qué sentido tiene la vida ahora? No sé, algo así. Sí, es el shock en el que yo estuve, cuando empecé a, a pensar eso. Oye, está, está tremendo eso, pero, ¿hoy qué piensas acerca de eso? ¿Crees en Dios todavía? Esa pregunta se te aclaró. ¿Qué, qué ha pasado hoy en respuesta a eso que tú te preguntabas? Pues, voy a ir a Dios, porque sí, creo en Dios, es obvio que sí, porque es como si me preguntabas, estás bien. ¿En Dios es o en Dios? En Dios, en Dios, claro. Un solo, un solo Dios. Sí, 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 creo, pero. Ok, sí, es que, es que, disculpa que te hice la interrupción, es que el sonido se escuchó mal y luego hay personas que cortan las, los recuerdos, son muy, así como te, te bloqueaban del Facebook, personas recortan para hacer ataques de, de personas que se han salido, porque tienen ese mal espíritu, no todos, pero algunos, este, y por eso es importante recalcar que las palabras sean las, las que uno verdaderamente está diciendo, pero sí, me gustaría no interrumpirte y que nos digas cómo fue este proceso, si crees en Dios, y cómo tú misma respondiste, si es que has respondido esa pregunta que te hacías. Sí, 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 la puedo responder y lo que me ayudó mucho fue des, des, despegarme, desadofrinarme, que es, no, ya cuando dejas de ir, ya como que se te va cayendo la venda de los ojos, empiezas a ver de otra perspectiva las cosas y, pues, al grado de que uno se se queda mirada, admirada, admirada y, yo estaba haciendo eso, yo estaba pensando eso, yo estaba tan, tan equivocada, así como se siente como increíble, como si fuera otra persona o una película, ¿no? que es, este, voltear a ver atrás y, y, y. ¿Crees que hay salvación sin el apóstol? Hoy, hoy, hoy creo que la salvación la tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo y que debí, este, no debí dejarme llevar tan fácilmente por emociones o por testimonio de nuestros hermanos o por ser parte de algo, no debí yo, este, jugar con la fe de ese modo, porque. Con tu fe, ¿no? Sí, con, con mi propia fe, de ese modo, porque yo. Claro, porque ellos, ellos, esas personas juegan con, disculpa, disculpa, es que esas personas juegan con la fe de muchos, pero en ese caso al decir tú, jugar con la fe, te refieres a jugar con tu propia fe. Pues sí, porque yo estaba segura que, que desviarla la atención, tener fe en alguien, en, en una persona, en una mano, no estaba bien, pero poco a poco, vas, este, envolviéndote en todo eso, increíblemente. Y, 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 pues uno, en la Biblia dice, bien claro dice, vendrán falsos apóstoles, no dice vendrán verdaderos apóstoles, dice, vendrán falsos apóstoles, y, y, y yo, ay no, hasta digo, qué vergonza. Ok, y hay personas que, por ejemplo, ahí tienen familia, son, hay muchas descendencias, en tu caso, ¿crees que tu descendencia hubiera seguido este, estos mismos pasos de haber continuado en este, en este culto? Pues, no sé, porque, pues yo estuve poco tiempo, estuve dos años, comparadas con otras personas que han estado toda su vida, pero, yo estuve dos años, pero, en esos dos años, yo era bien, bien fiel, y a todo lo que me decían, todo lo hacía, todo, si me decían, tienes que eres más, tienes que, este, vender tal día para la ofrenda, tienes que, este, pagarle al, al diácono que va a venir hoy, que toca pagarle la, la comida, pues era una comida de 500 pesos, no era, no era una comida cualquiera, y pues sí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, todo lo que me decían, que hay ofrenda especial para el cumpleaños del, el, la familia de el, el, la abuelita del apóstol, del apóstol, ah, sí, ahí va la ofrenda, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. no todas digo pero muchas de esas o crees que en si buscan la mayoría algo verdadero con Dios pues yo pienso que los que buscan algo verdadero con Dios son los miembros los las personas que manejan la organización pues eso si lo ven como negocio lamentablemente pero no cabe duda que los miembros si buscamos algo de Dios buscamos salvación sinceramente pero lamentablemente somos utilizados por los que organizan los altos manos de las iglesias si la verdad ok pues agradezco ojalá y otro día podamos platicar más a fondo de ella preguntas en este en este tema espero que estés muy bien te agradezco quisiera decir unas palabras para despedirte y a las personas que nos siguen pues que pues sí solo me gustaría decir que pues con el tiempo que yo estuve ahí y que estuve cegada bueno nadie me me apuntó con arma para que creyera o para que diera mis diés es muy bien a eso no pero hay que tener mucho cuidado en quien pone uno su fe en quien cree uno y pues mucha gente usa la Biblia para manipular usan los textos bíblicos pero con otro sentido y si uno no se pone abusado o sea leer a fondo todo el contexto y sobre todo pedirle la ayuda a Dios para el discernimiento de las sagradas escrituras si uno no está este con pidiéndole eso a Dios no nos vamos a ser fácil de de manipular bueno hay unas personas que a lo mejor no verdad pero en mi caso eso pasó entonces yo yo puse mi fe en todas esas personas que que creían en el apóstol entonces yo también fui creyendo yo también fui creyendo lamentablemente porque puse mi fe en esas personas yo dije pues si ellos dicen pues debe de ser cierto yo no investigué yo no leí más yo no le pedí la ayuda a Dios para discernir lo que me decían entonces que tenemos mucho cuidado y pues bueno es pues lo lo que yo hubiera hecho ¿no? eso es un consejo que pudiera ayudar ok 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 pues me despido Dios te bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y siempre es bienvenida a este canal adiós adiós adiós